Muy buenas a todos y bienvenidos a Smite, estamos aquí, vamos, voy a comprar primero la recompensita Me pongo un mito, 150 cristalacos que no me valen, gemas que no me valen para nada Así que nada más, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Hay una cosa, y además me lo pide la misión egipcia, la Q, no me acuerdo cuál La Q5, las tengo todas hechas, menos la Q5, que eso también me anda cojones Pero bueno, eso es cosa mía Nunca he hecho una partida de Clash, no sé cómo van ¿Vale? Veis, solo me falta la Q5 y me pide dos partidas de Clash Así que vamos a darle una partidilla de Clash, que nunca la he hecho No sé ni si son rápidas o lentas Vamos a unirnos a la partida, y mientras voy a darle esto Para enterarme un poquillo, así por inicio Bien No sé, llamas con todo lo que ya salía Pero bueno, venga va, anyway Vamos para dentro Eh, quiero ir de mago, si puede ser A la InstaLog Pues claro que sí, arte O lo están cogiendo por coger, porque sale de los cojones y ya está Básicamente O es lo que es el coger la gente, no lo sé Es que como es mi primera partida de Clash Como tal Hasta ahora las partidas que he jugado eran de Eran Dos para dos En el Clash En el escenario de Clash Entonces estaba guay Estaba tope worth Pero bueno, yo que sé En fin Y el último no va a ser Ah, vale, seleccionaba más nada Pues solo tengo que con calma para seleccionar Tenemos dos tanques Mago Hunter Y guerrero Que es también off tank Madre mía Tenemos tres tanques Como es el que dice Bueno, lo bueno en nuestro caso Es que somos tres los que podemos reventar Bueno, cuatro Porque si incluimos a Hano Hano también revienta lo suyo Pero bueno, no sé No sé Es mi primera partida de Clash No sé como va el tema Yo supongo que vamos una línea Por cada lado Vamos un mago por cada línea Uno con el Hunter El otro con Bamana Y Loki se dedica a hacerse la junga Y a darle por el culo A todo el que pille Yo me pillo esto y esto Y esto Y como siempre saludamos Que eso siempre es bien No sé Esta parece que viene a hacerse El de experiencia directamente Vamos a lanzar esa ahí ya Que siempre es bien tenerlo ahí abajo No sé si ahora me tengo que ir Carrera izquierda o derecha La verdad No tengo ni idea Lo que aquí midan Vale Si él se ha ido para ese carril Los tres además Vale Aquí se va a liar parda Como no nos centremos Oh 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 La línea izquierda La línea derecha, perdón Voy a la línea derecha Voy a la línea derecha Hay que farmear minions Vale Ahora mismo tengo a Loki conmigo Vigilando un poco El tema Metiéndose también donde no le llaman Estoy sin mana Maravilloso Que viene sin mana todo el rato Es una cosa que me encanta Vamos a coger este de antes ¡Ay! Me ha pillado ¡Oh! ¡Ah! Te rascos lo he hecho ahí muy mal Pero Loki se lo ha currado Pero una muerte por una muerte No es lo mejor Vamos a ir a dar por saco aquí abajo Dos muertes me acabo de encontrar Así por mi cara bonita ¡Eh! Que viene Terra ¡Ay mierda! Estaba apoyando el... ¡Ah! Maldita sea Perdón Se habrá oído Estos primeros minutos Se habrá oído fatal Perdón Vale Ya tengo que irse esto comprado Por lo tanto ya voy a ir haciendo cargas de mana Lo cual me va a venir bastante bien Me voy a pillar una poti de estas de vida Voy en mi camino I'm my way A ver Esto era V... B... No lo sé No sé Porque no puedo recoger estos cadáveres Molaría un huevo Y esto lo que molaría es hacerlas así Vamos a ver Yo voy a seguir pulseando esta línea Que es la mía Es la que a mí me toca Y ya está Yo voy a seguir a lo mío Además así de paso voy haciendo filitas Que siempre me va a venir bien Eso siempre es bien Lo que me mosquea es que aquí debería haber alguien Y no lo hay Y eso me tiene con la mosquita detrás de la oreja La verdad Estoy un poco... ¡Aba! Cuy Jingwei aquí Me cago en mi vida Pues Jingwei aquí es un problema Siempre Jingwei aquí va a ser siempre un problema Pero siempre Absolutamente siempre Y más encima Le sumamos al Lanshen Que no se arrimeis Que descargueo Pum ¿Enganchado? No No, no, no Ah, pues sí Sí que me han contado Que haya lanzado la habilidad Me parece genial Madre mía No he matado a nadie Tío Uh, uh, que me da Uh, que me da Me acaba de salvar... ¡Ah! Digo, me acaba de salvar Mamana Pero no Me mató ni igual Creo que cada uno se debería centrar en su línea Ya está sin más O sea A ver, que haya cambios es normal A ver, al fin y al cabo Dos tanques contra el mago Y encima contra Opash Que es un personaje Bastante... Es un mago bastante toca pelotas ¿Por qué no decirlo? Pues, vale Pero... Yo que sé Yo que sé Eh, 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 eh Ah, vale Le están tirando la torre a ellos Lo cual me parece perfecto No jodas De verdad No me lo creo Eh, tierra, vienes por ahí Te estoy viendo Te estoy viendo campeona Yo creo que estoy farmeando Pilar O sea, a mí me da lo mismo Lo que me gusta es que venga tanta gente Oh, Nua Te fuiste Por ahí veo a alguien Que se va de paseo Vamos a meternos un poquito en la estoña A ver si pillo a alguien Yeah Ey, se lo dan aja, ¿no? ¿En serio? O sea, en serio O sea, se ha llevado Eso Eso nunca lo he entendido O sea, entiendo que a veces La máquina pueda confundir Quien le da el último golpe Cuando todos Le estamos dando guantazos Pero cuando estamos Solo Se había ido Y yo no me había enterado Eh, lo que me tienen A preocupado Es esto ¿Qué? Oh, oh Me han salvado el culo Me cago en tu A partir de ahora Creo que voy a jugar class, macho La gente se lo curra Para ayudarte En la conquista Y en el Y en la justa La gente va a su puñetera ola Pero bestia Uh, Loki Oh, grande, Loki Ah, lástima Bueno, iba a tirar la ulti Y ahora que lo pienso La ulti de De este tío Conforme la lanza Desaparece Así que Bueno, lo que quería comentaros Ahora que me acuerdo Hostia, ya se me había olvidado Han anunciado Un nuevo dios Se llama Tot El dueño del libro Este que llevo yo El libro de Tot ¿Vale? Está rotísimo Tiene la 1 Dispara 3 ataques ¿Vale? En línea El 2 Pone Una especie Como de pantalla Que aumenta El alcance De todo lo que cruce A través de ella Que se ha liado Si ese enemigo Todavía no me ha quedado claro Pero creo que no Si ese enemigo Creo que no le deja Pero no lo tengo claro ¿Sabéis? Si ese enemigo No lo sé seguro ¿Tiraremos El fénix El titán de fuego? ¿O no? ¿Iremos a por él? ¿O no? Tira Que eso es mío Me voy de aquí La experiencia Te la he robado Y punto Tío Así que ya está No tiene nada que discutir Vamos a echar una manita Por aquí Vale Nice Coño Voy a quedarme aquí Un poquito con estos Que parece que necesitan Una mejilla de ayuda Pero una mejilla Nada más de ayuda Ya está aquí Jin Wei Es que me quiero ir Y no puedo Curándonos a todos Un poquillo Si tenemos suerte Nuga morirá Efectivamente Rompemos esto Me voy, me voy, me voy Que me dan Eh, eh, eh Estoy jodidísimo Pero jodidísimo Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Buah Es que Es que si me quedaba Yo era el siguiente ¿Sabes? O sea No por nada No porque quisiera Dejarlos tirados Es que si me quedaba Yo era el siguiente Espera No, no, no Quieto Prefiero esto Aunque no me lo pueda comprar Vamos a comprar uno de estos Aunque no me hace mucha falta Un momento Que voy a toser Creo Vale Vale, aquí estamos Quería pillarlos por detrás Pero ha sido imposible No he ido narices A pillarlos por detrás Voy a hacerme esto Y ya está Y así sigo pillando yo también Mis stats Que ya me quedan poquitos además Me quedan 5 nada más Para completarlos Me recojo el cadáver este Que siempre es bien Ir recogiendo cadáveres Me fío más poquito de Jingwei Vale Creo que vayan dando cañita Al Fenix Y voy a darle ya también Un poquito Vamos a ir limpiando minions Que eso siempre gusta Oh, 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 oh Esto no lo había visto Venga, 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 venga No, no, tú no te escapas bonita Esa no se escapaba Tenía miedo porque igual Digo, igual mi ulti no llega Y se me escapa del rango Digo, él era el único miedo que le tenía Eh, que no ha llegado aquí Ahora hay que cubrir un poco a la Pipon Ah, pero lo he matado Me han escribido entre todos Eso ha sido bukake Eso es ilegal Eso es inmoral además Eh, por cierto Hemos perdido una torre No, no hemos perdido torre aún Lo cual me parece bastante worth Pero además que necesito Que vayamos un poquito más juntos Porque si no, no puedo Bueno, sí puedo, pero A ver si me entendéis Me gustaría ir todos juntos Y pushear la torre Y la torre, el Fenix O sea, reventar el Fenix Y tirarlo, ya está Que por cierto Me voy a ir a cogerme la zona En un flash, eh Nice V Enemigo ¿Cómo era? V Bien, buena era Estoy farmeando minions, coño Déjame farmear alguno Hola, gigante Ah, se han hecho el campamento De... Ataquemos a la furia de oro Pues vale Ah, no cayó Ah, no cayó ¿En qué? Me ha dado un golpe Me ha dado un golpe Ay, se ha cargado terra Ahora se ha cargado a terra Vale Pues lo he hecho muy mal ahí, eh Pero muy mal Nada, 30 segunda copa Bueno, ha salido un nuevo mago Es mago el tío Pero voy contando aquí la cosa profa Digo, no sé qué me pasa hoy Que no me centro, eh Vale, entonces Tot Hace lo siguiente El uno son tres ataques El dos pone el muro este Que cuando Te sirve un poco como de escudo Creo que los ataques No traspasan los enemigos No lo tengo claro Mira, y Loki se queda de FK Tío Y... El tres No, el tres era El tres era la pantalla No me acuerdo ahora mismo Si el dos o el tres era la pantalla Bueno, en cualquier caso Esos son más o menos los ataques Y luego tiene uno que es como un dash Y aparte pega una hostia gorda al final Vale Que está bastante worth la verdad Está bastante worth Lo que viene siendo Fallaste por mucho Oh, oh Viene una Darling Wei Oh, oh Me cago en su vida Me cago Lo único que quería era tirarte eso Adiós ¡Bow! Uno a tomar por saco Y aquí me ha parecido ver a alguien hace un momento Pero no Se ha ido para atrás Vamos a intentar curarnos un poquillo Aunque no se pueda mucho No realmente Me cago en tu vida Estás envenenada Si no me digo Así que You are dead Ah, no Pues Se ha debido curar de alguna manera La verdad Te pillé Chiquito A tomar viento A ver Necesito curación ¿Dónde estáis? No tengo curación No tengo Tengo un cooldown Pero chacho No te tires Loco Si necesitas curación No te tires Nada Nada No se da daño Para que puedan hacer algo Pero Flipas Nah, como corre el tío Nah, nah, nah Está muertísima Está muertísima Nos han matado a todos Lol Llevo ocho more kills Flipas La culpa la tiene Loki Que lo sepáis The Gamer Mark ¿Vale? The Gamer Mark Es mala persona Se han tirado su primera torre Guapísimo Por eso digo Que tendríamos que habernos ido Cada uno por un carril Porque es que ahora están ellos Puseando una línea Lo que me extraña es que no aparezcan Madre mía Que nos tiran Fenix Míralo Se han tirado Fenix Ya se van a tirar la otra Cabrones No vale con una Nada más Si tenéis el Titán ya ahí Hijos de vuestra madre Ah, lo han tirado también No Ah, que no he podido pasar Quieres fiesta Toma fiesta Un regalito Que os hago yo Estoy muertísimo Ah, pero me he hecho una triple ¿Sabes? Me he hecho una triple ¡Hombre! Se ha vuelto A él les he hecho la sucia Se han cepado con el Con el Este con el gigante de fuego Muy idiotas Y Jingwei se me ha escapado Yo creo que iba a aparecer por aquí Y digo Bah, la reviento Porque le queda nada O sea, tiene media hostia Lo que le queda de vida Todavía me queda cambiarme Por la última pieza Que me da más vida Que es Esta de aquí Es la misma build Que llevo con Con Stila Sé que seguramente Igual no será la mejor Y luego alguno me pone Pues esa build Es un poco una mierda Puede ser Pero es la mejor Que se me ha ocurrido Para Aupatch Porque Aupatch No es un personaje Como habéis visto Ni siquiera lo tengo dominado No es uno que se utilice Muy a menudo Entonces Vamos a ver Vamos a ir Línea derecha Oh, 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 oh Terra y Loki Terra y Loki Terra y Loki ¿Quién ganará? Yo espero que Loki Pues Loki parece que se retira un poquito Ahí está Bavana Venga, venid para acá Chulos Otro que me cargo Otro que me cargo Madre mía Como están las dobles Como están las dobles Kill Oh, oh, oh Que no llego Este cae Este cae Pues Les hemos hecho otro truco De todas maneras Te digo una cosa Aunque Aunque al principio Hemos empezado muy bien Les hemos tirado las dos torres Muy rápido Luego hemos cogido Y Luego hemos cogido Y No avanzábamos O sea, no entrábamos Nos hemos cebado De intentar matarnos entre nosotros Que lo hacíamos Pero aunque nos matamos entre nosotros Luego no entrábamos para adelante Yo considero que Hayamos ganado perdido El otro equipo No era Eh, maestría uno Yeah Pues mira Maestría uno de Outpatch Y mi primer Clash Ya tengo título para hoy Mira que chulo que da Eh No creéis vosotros que no Yo creo que Ha estado bien O sea No eran malos los otros Lo que pasa es que Hombre La verdad es que muy buenos No eran tampoco Vamos a dejarlo en 3 Vale No voy a poner nada más Porque tampoco quiero opinar Mi primera partida de Clash De mi vida además Así como tal De 5 para 5 Me he hecho una 13 Me he hecho lo mismo que Bamana ¿Sabes? Estamos Yo y Bamana Estamos on fire Eh Lo que pasa es que Bamana Como es tanque Todavía ha matado Ha muerto menos veces Me gusta la build de Bamana Como se pega el dash ese Para adelante En el otro lado es que No he llevado a un mago Niwa Niwa es un buen mago Pero es un mago de apoyo No tiene mucho daño realmente Tú te pones con Niwa Y Mira se ha puesto con 468 de magia De daño mágico Primero que se ha dejado esto Esto parece una build básica Que tiene Niwa O sea que está en una manca de cuidado Esta si Build si que estaba bien Esta también Que el arco de Odiseo De De Para el Lanshen Yo le pondría antes Fatalis No sé Piedes un 10% Pero gana hasta mi movilidad Robo de vida Yo esto no se lo podría nunca Jingwei Le pondría antes el Furia Se llama Esta malicia Libra morte Y furia ¿No? Furia El que El hacha este Que cada 4 golpes Te mete carga Te asegura un crítico Y luego este último Rabana 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 si que va bien Yo creo Además me gusta su build Una build cabrona Rabana mola Protección mágica además Mola I like it I like it Bueno pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Escúchame Hemos grabado No se Cuanto Hemos grabado Durante 27 minutos O sea que para mi Más que suficiente Lo dejamos por aquí Os he comentado lo del nuevo dios Todavía no Si os metéis en la página Si os metéis en el canal de youtube De De smite Está el personaje O sea ya podéis ver Algún vídeo y el lore sobre él Pero yo no lo Yo no ¿Sabéis? Yo no le he metido mano Así que yo no tengo ni idea No he visto más que las imágenes Y el lore de internet ¿Vale? Pero porque lo supierais que van a meter un nuevo dios No se cuando Porque también es verdad que hace no mucho Vi un dios que se llamaba Mantícora Antigua o algo así Y todavía no lo he visto aparecer Así que no lo sé La verdad Pero bueno Supongo que irán apareciendo La odisea Me queda solo La segunda parte de esto Creo que no han desvelado todavía nada de aquí ¿Verdad? Han desvelado ya la imagen de este Pero falta ya desvelar La siguiente Terra Ignea Bárbaro para Thor Que le pega un poquito Lo bastante Viva el rey de Tyr Viva el rey Aspecto de Dios Pues ella tiene una Que era algo de rey O algo así Me suena a mí En Tyr En Tyre O como se llame Es que nunca me sale el nombre Tyre Tyre ¿Dónde está Tyre? Que no te veo Aquí Tiene una que no sé qué del rey Privatir Oscuro ¿Ves? Rey Artyr Sigue sin gustarme Lo de la cabeza de lobo Aquí en el lado ¿Vale? Esto me sigue sin gustar Aquí Bueno, aquí ahora llevo un conejo ¿No? Con muy mala leche Que por cierto me lo he empuñado Pero aquí lleva generalmente Creo que es un lobo Ah no, es un tigre ¿Vale? Llevar aquí la cabeza esta de tigre No me gusta nada Este todavía tiene su gracia Este todavía tiene su gracia con el este aquí Que habla con él Pero a mí por ejemplo Bueno, no sé También es verdad que A ver, tengo bajadas las calidades Para poder grabarlo Sin que me pegue Bajonazos de FPS Este es sombra Este es dorado Legendario Y diamante Bueno, me puedo hacer una idea De cómo serían diamantes En full HD Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Yo que sé En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nada más Así que hasta el siguiente vídeo Ah no, espérate Antes, antes Eh 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 No sé si No sé si habréis quitado ya el vídeo Pero en el caso de que no lo hayáis quitado Que no se os olvide Que a las 7 tenemos Minecraft Una cosa que esté bien Pues nada Ahora sí Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo